Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 23 de agosto del año 2024. Paga tus facturas en un solo lugar y ahorra tiempo en los puntos de venta récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del Sorteo 12.297, el número ganador de la noche de ayer, 0972. Esta tarde nos acompañan las delegadas del Sorteo El Sinoano, Sheila León, de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Los resultados de las loterías los puede consultar en www.record.com. Las balotas se han detenido. Número cero, primera balota. Número dos, segunda balota. Número ocho, tercera balota. Número uno, cuarta balota. Cero dos, ocho, uno. Cero dos, ochenta y uno es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Cincelejo y en todo el departamento de Sucre. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.